Mauricio Macri vetó la ley de protección de las empresas recuperadas mientras que los legisladores de la oposición denuncian que 29 empresas quedarían en situación de desprotección y podrían volver a manos de sus antiguos dueños. El Estado acompañaba estas experiencias, estos nuevos emprendimientos. Claro, había un juez que los aceptaba, pero había que ir con una tasación, había que ir con recursos para la expropiación y esto no se hizo. Como si pasaba el tiempo y no se hacía, se prorrogaba la ley. Entonces por lo menos se mantenía una situación de no retroceso. Ahora, el veto de Mauricio Macri significa borrar toda esa experiencia, significa volver atrás, significa que los trabajadores que se organizaron y produjeron durante años, que garantizaron fuentes de trabajo, empleos, con lo que se necesita de esto en la Argentina, pierdan esos empleos y las empresas pasen nuevamente a la disputa de la quiebra comercial entre los anteriores dueños que abandonaron, los acreedores, puede quedar en manos de cualquiera, menos de los trabajadores. Como todos ustedes saben, hubo una ley que votó esta legislatura, la 4008, que era fundamentalmente la prórroga que le otorgaba la legislatura para que el Ejecutivo pusiera en práctica y siguieran los procesos de expropiación de cada una de las leyes ya votadas y las cooperativas que están en distintos procesos. Esa ley fue vetada y apareció en el boletín oficial el día 23 de diciembre por el Jefe de Gobierno, con argumentos, algunos totalmente falaces y otros totalmente, no sé si llamarlo, ridículos o de falta de contundencia política, que es el punto 6 de la ley que votó esta legislatura. Así que la decisión nuestra de los bloques, los diputados, es trabajar entre nosotros, trabajar también, exhortamos y hemos comunicado con los diputados del bloque oficialista. Ustedes saben que hasta marzo no tenemos sesiones, así que legislativamente vamos a trabajar para que en el mes de marzo o insistimos con la ley tal cual está o sacamos otra ley. El objetivo es que las empresas recuperadas sigan protegidas con las prórrogas correspondientes para que puedan seguir avanzando. Consideramos que el veto es inconsistente, que en todo caso podría haber vetado el artículo 6º y no la totalidad, porque esa misma ley, la 4008, es la continuidad de la prórroga de la ley 2970.